¡Suscríbete al canal! ¡Extruendo a Junior! ¡Acá va a llegar! ¡Ya no entiendo nada! ¡Ya no entiendo nada! ¡Ya no entiendo nada! ¡Ya no entiendo nada! Y ahora estamos viendo pues una tercia revuelta querido Tony el dedo de olla de Mole pero ya vemos pues Estrendo Junior y el mismo Caillou y por supuesto uno de los Galen Clown Así es como bien lo comentas hay de Chile, de Mole y de Pozole compañero estos contendientes pero resaltar la calidad de esta terza que pese a no estar recurrentemente juntos sobre todo se ve como traen la calidad para enfrentarse a los chicos maravilla estos jóvenes que salieron de aquí de la GDL por ahí pasaron la división Kids y ya de un tiempo para acá ya los vemos en las luchas profesionales y el día de hoy haciéndose frente frente a estos contrincantes de muy buena calidad simplemente de ver a Surgen Clown y a Caillou y al mismo Estrendo Junior se ve a quien se están enfrentando vamos a escuchar la presentación oficial y presentan el nuevo de las escuelas haciendo su presentación el de Surgen Junior ¡Ey! 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 ¡Vamos, Ralph 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 Así es, amigos y seguidores de CLC, cómo se está dando esta contienda, todos contra todos, a ritmo de arriba, los cholos, pero bastante calidad, pero también revueltos estos contiendientes, me sorprende mucho ver a este integrante de los Gallens Clown en esta tercia, no recuerdo haberlo visto fuera de su tercia en alguna ocasión, compañero. Oye, 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 mientras tanto vemos Callu, tumba ahora sí, inmediatamente a su oponente lo trata de llevar ahora sí, resulta entre las cuerdas, lo pasa por ahí, mientras tanto brinca por encima del nuevo Callu, salta ahora sí, pero qué agilidad de habilidad se está cargando, mientras tanto lo trata de llevar a resultar entre las cuerdas, por allá vemos como el pequeño, más pequeño de esta arena, mientras tanto, el salto del tigre, mientras tanto como una juventud, quedó Tony, mientras tanto, lo lleva ahí el salto y busca el giro con Tete. Por ahí, castigando duramente a este visitante, al mismo Callu, que actualmente representa a la arena Jalisco y lo ha hecho bastante bien, parece que se está preparando para volar, solamente amenaza y por ahí regala Surgen Clown, está por ahí haciéndole frente, le pasa la estafeta a su carnaval, a hacerle frente a este Surgen Clown y el momento del abuso de la noche ha llegado, parece que el día de hoy este muchacho va a saber de qué trata la verdadera lucha libre, Joss. El mismo ave de fuego busca las pinzas, pero miren nomás como ave de fuego, es un loco en cuadrilátero, mientras tanto, el hombre acaba de engañar a su oponente, le da el relevo, acaba de ingresar, vemos como Estruendo Jr., Estruendo Jr. se va a enfrentar a otro rival más, vemos ahora sí, como se está viendo cara a cara frente a frente, trata de ver a su oponente, ahora salta entre el mismo oponente y se cuatrapa la situación, vemos como ahora sí, le da el pase, busca las pinzas que acaba de llevar Estruendo Jr. hacia el borde de la primera cuerda. Vemos como este integrante de los Chicos Maravilla, quien antes fuera el mismo Arlequín haciéndole frente a este Estruendo, ya lo vemos en las alturas, se lanza y engancha al mismo tiempo a este mismo Estruendo, quien ya está por ahí quedando fuera de combate, recibe tremendas patadas por parte de Callu, pero le devuelven el castigo y este mismo Surgen Clown, dándole merecido a este muchacho, le está mordiendo los dedos como si tuviera hambre, yo les recomendaría que se nos fuera el asadero. Que se lo lleve el asadero, que ya me dio hambre, vamos al asadero con Víctor, mientras tanto vamos a ver como carga por carga por allá, al mismo Estruendo Jr., al mismo Abue de Fuego y ahora sí, lo trata de ver el fuego del átero, por allá vemos como el mismo Callu lo hizo Callu y mientras tanto, Estruendo Jr., al mismo Abue de Fuego lo está ingresando para el amigo Surge, Surge Clown. Surge Clown por ahí haciendo las historias que ya nos tiene acostumbrados y viene Estruendo Jr. por ahí castigando la extremidad por ahí, me lo están motoneando a este integrante de los Chicos Maravilla, ya metiéndose con la tapa de este muchacho y Callu aprobando la situación, aprobando las circunstancias y el resto de los Chicos Maravilla dándose un respiro porque vaya paliza se están llevando, José. Pero le quiere quitar la máscara, qué respeto, qué falta, respeto a lo que estamos viendo, cómo le vas a quitar la máscara pues a este pequeño, al mismo Abue de Fuego, lo trata de resaltar en la descuerda, lo salta, lo hace volar por encima de todo, impresionante la batalla que le acaba de hacer, Surge Clown, la bienvenida que le dio hacia arriba con el átero, hace falta los Galen Clown completo. La verdad, José, creo que noto algo de piedad por parte de este Surge Clown sobre el mismo muchachito, no está acabándolo como él los tiene acostumbrados, por ahí lo está llevando en contra de las sillas, pero sabemos que Surge Clown tiene más que eso, mientras tanto al centro del cuadriátero, Cayú y Estruendo Junior montoneando, apañando a este muchacho, a este chico maravilla que ya no está viendo lo duro sino lo tupido. Y lo trata de dar esquina a esquina, cosa a cosa, viene Estruendo Junior con ese lazo, viene Cayú también complicando la situación, lo trata de llevar por allá hacia Alona y ahora sí vamos a ver la patada de Filomena que lo acaba de conectar y esas patadas en cascada. Ya vemos como Surge Clown está llevando por ahí, hasta con la cubeta le está pegando en el área de los chicles, chocolates, paletas y bolis, el que no compre que chicles, chocolates, paletas y bolis costándose con Toño, Pepita y Flor, no se están dando oportunidad y Surge Clown parece que se me, que me escuchó y ya imprimiendo la fiereza que les caracteriza a este integrante de los Gales Clown. Y vemos por allá, no sé qué está sucediendo pero son imágenes muy claras que estamos viendo, enfrentamiento de estos luchadores que pues se han dado sobre el nuevo ring y mientras tanto vemos como se están dominando. Estos gladiadores dándose con todo y ya surgen Clown por ahí, castigando al Chico Maravilla y al centro del cuadrilátero, Cayú y Estruendo esperando compañía, Surge Clown aplicándole Play del Postre, Ave de Fuego y allá va como si fuera una hiena sobre su presa queriendo montonear, queriendo bajar a los oponentes, Rufián pide que solamente sea uno pero parece que esta noche decidieron no tomarlo en cuenta simplemente. Simplemente como tú lo haces, decidieron tomar en cuenta pero vamos a ver cómo lo va a tratar de resortear por allá, en el escuario del codazo del mundo surgen Clown hacia esta pared, sigue golpeando duramente por allá, lo va a tratar de resortear, brinca parecioso aparente, mientras tanto lo resortea, lo trata por allá del latigazo, cuidadito que se toma con la horma en su zapato, viene ahora si, escabulléndose y viene ahora si, tratando de llevar con las pinzas hacia fuego del átero, y esto me huele, que va a volar, va a volar inmediatamente ahora si, va a volar de lado a lado de costa a costa y sale escabullamente con ese lazo. Cual si fueran escarambuzas corriendo para todos lados, vuelos impactantes nos acaban de regalar, dando todos justo en el blanco, y ya vemos como este mismo Dracón está castigando a Surgen Clown, que el día de hoy la está pasando mal ante este chaval, y ya vemos como Dracus castiga con todo a este mismo estruendo Junior, ya lo está llevando el paseíto de recuerdo, tremendo sopapón, mientras Callu y Ave de Fuego tendidos en el duelo de raquetazos. Impresionante Ave de Fuego los raquetazos que Callu y Ave de Fuego se están andando por allá, impresionante, ahora si lo lleva, pero que patada que le cae fulminar, Ave de Fuego está enloquecido, el hombre se ha encendido, ahora si apague la llama del amor. Vemos como ya están llevando al mismo estruendo entre los tres chicos, maravilla, por ahí devolviéndole el montoneo, imprimiéndole presión a las muñecas, lo llevan en contra de las cuerdas, tremendo suplex y patada, rematando la humanidad, me lo bajan del cuadratero, me lo despiden a este muchacho como colaborador conflictivo en cualquier maquilajos. En cualquier maquila como tú comentas, pero vemos como le hacía golpeado duramente, lo está tratando de llevar, mientras tanto recibe John a través los golpes a su oponente, lo va a tratar por allá Callu, mientras tanto golpea duramente, viene a ver fuego con ese lazo, salta por encima de todo, lo arrollan, era triple patadas que están dando en cascada, estos hombrecitos están dando de qué hablar, pero parece que estruendo Junior y surgenclown, no ingresan, no ingresan, hay un desacuerdo por parte del equipo contrario, que no hay buena comunicación entre ellos y tiene que haber comunicación porque pues estos pequeñines han puesto buena comunicación en esta lucha. Ya vemos como surgenclown y estruendo Junior hacen tremendo plan en corto, en cortito por ahí acomodados y estruendo parece que está renegando, no se esperaba la respuesta por parte de los chiquitines y le salieron chiquitos pero picosos, cuando lo está llevando con ese giro con TNT bien impactado, lo mandan bajar nuevamente y surgenclown ofreciéndole la mano como si él fuera bien bueno, él es una blanca palomita, él no mata ni una mosca, host. No mata ni una mosca, no mata ninguna, pero mientras tanto duramente raquetazo que lo trate derribar, mientras tanto lo va a tratar de sortear, ahí vemos como lo trata de llevar, lo eleva hacia la lona, lo abre por allá, lo salta por encima de todo, mientras tanto surgenclown, se aprovecha de la situación, se aprovecha para acabar, le dicen ni te metas, ni te metas, pero vemos que pobrecito el chiquilín, vemos como ahora sí, le he rescatado ahora sí. Lo rescatan a patadas, literalmente, y ya lo están llevando al estilo de bombero en todo lo alto, me lo están impactando, el conteo es de uno, el conteo es de dos, y llega Cayu justo a tiempo, tremendo patín sobre la humanidad de este mismo Draco, ya en malas condiciones, queriendo recuperarse, Cayu viene con tremendo impacto, le está el conteo es de uno, el conteo solamente de uno, porque entra Draco a hacer frente, y también por ahí maltratando ya a este Cayu, que se está viendo también sorprendido, lo trompica, por ahí está amarrándole las extremidades, lo está llevando al estilo de cangrejo, dice que no se rinde, dice que no se rinde, sas por atrás, tremendo machetazo, impactando lejos. Lo impactó reciamente, mientras tanto, vamos a ver, pues qué va a pasar en esta lucha, que están tratando de llevar por allá, el vino que ayude, el resorteado, busca escabidamente a Salona, por allá también, como el estruendo a Junior, le acaba de arrebatar, pues la misma máscara, oye, oye, es una falta de respeto, lo que están haciendo, falta de autoridad, hasta fallo y todo, creo que hay descomunicación con Cayu, Cayu no quiere hacer eso. Vemos como ya el resultado, que es lo de menos para ellos, están por ahí reclamando la batalla, arrancaron las máscaras, pero están diciendo que ellos no fueron haciéndose los obsesos, pero claramente todos los vimos, sacaron las marrullerías, y parece que Cayu y Surgen Clown ya salieron mal, algo no le está pareciendo a Cayu, pero este es el estilo de los Gallens Clown, Fox. El estilo de los Gallens Clown, como tú lo acaventas, pero vemos como, pues el nuevo referee, no permite este tipo de cosas y sinvergüenzadas que están haciendo, pero parece que esta noche, pues de esta manera, ahora sí, pues está terminando, y Cayu dice que no, dice que no va a terminar, pues de esta manera, y también le tocó por metiche, por chismoso también. Por estar metiéndose en lo que no se incumben, por ahí le pegan tremenda patada, y ya por ahí también se quieren meter con la tapa, y ya se la arranca, Surgen Clown sacando los Gallens Clown que lleva adentro, vanagloriándose, y Estruendo Jr. por ahí, haciéndole segunda, ya por ahí el Rufián le quiere devolver la capucha contienda, que se salió de control desde hace momento, exigimos las explicaciones. Quiero decirles explicaciones sobre esa lucha, pero así es como se van con esa derrota de esta lucha. Continúen la transmisión, sigan con nosotros amigos y seguidores de CLC, su amigo Tony Pérez. Hola, qué tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara, a que si tienen oportunidad de venir al asadero, afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo, acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¡Me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero, a un lado de la arena, que le disfruta la... ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco, solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero, cabrones. Aquí hay de todo, delirios, Torina Jackson, hay de todo, y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide el asadero afuera de la GDL. ¡Eh! ¡Qué tranza banda! Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar, su amigo, la hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero. ¡A un lado de la arena GDL! Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el cocodos de la hipócrita. ¡Tobre salchicha! ¡Ah, no hombre, mira! Así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo, la hipócrita, les dice a lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? ¡Se acabó! ¡Hey! ¿Qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL, y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. ¡Hey! ¿Qué tal a todos, mi gente? Los saludos a los míos estrenos. Llevo este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica, y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Amigos, les hablan con el tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles a que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídenla como tiburón GDL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDL. Vengan y pruébenla. ¡Oyase! Hola mi gente bonita de Guadalajara, les saludo a su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa, con nombre de El Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero. Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita. Querido Tony, así comenzamos, ahora sí, el ingreso, damas y caballeros. Bueno, ya no sé quién es, quién ingresó en esta lucha que ya desconozco, pero está ingresando, Cayú, se cayó Cayú. Acaba de ingresar, el único Cayú. ¡Extruendo Junior, acá va a llegar! Para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa, con nombre de El Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero. Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita. ¿Qué tal, raza? Les habla el aullido negro, el terror de los bosques. Solo los quiero invitar a probar esta delicia, la hamburguesa aullido. Aquí en el asadero, junto a la arena GDL. Está deliciosa. Buenas noches, mi gente hermosa, de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero, a probar esta delicia, miren nada más, denominado El Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos, aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. Gracias por la transmisión desde la arena GDL, ahora sí que de la arena Jalisco, a la arena GDL. Cayú, ahora sí que bienvenido a casa. Gracias, gracias. Claro que sí. Esta fue mi casa. Agradezco a la arena GDL por esta función. Y esperemos que se encuentre en pronta recuperación el señor Turi, el señor Turi de la arena GDL. Ahora sí que esta noche vienes programado. Cambios en logística, programación. Vas acompañado ahora sí que de unos rudos ya conocidos en esta arena GDL. Pero una pequeña molestia causa la diferencia y pues ahora sí que te traiciona. ¿Qué piensas al respecto y pues ahora sí que qué va a suceder? Creo que sí, a mí no se me hace válido quitarle, parece lo más precioso que tienen los compañeros, que es su máscara. Y no se me hizo buena, ¿cómo se puede decir? Buena final. Entonces estuve descontento de esa parte, pero ya vieron, los rudos son rudos y no tenemos nada que hacer. Al igual, como ya mencionábamos al inicio y ahora sí que el sonido local te presentaba, vienes de la arena Jalisco. La arena GDL te recibe de manera perfecta. Anteriormente compañeros tuyos como la clica y otros elementos han estado llegando a invadir la arena GDL. ¿Será acaso que estaremos viendo continuidad con presentaciones de Cayu aquí en la arena GDL? Como acaban de ver, gran función. Y esperamos que sí, esperamos que sí, la clica, unos viejos enemigos, viejos conocidos de la arena Jalisco y venimos representando la casa, la arena Jalisco de tradición. Pues ahora sí que ya escuchamos las palabras de Cayu desde la arena Jalisco por primera vez en la arena GDL, como tú mencionabas, la noche del señor Turi. Sí, ahora sí que enhorabuena y esperemos volverte a tener aquí en casa y si no, pues seguir la transmisión desde Lucha Libre, CLC. Creo que sí, muchísimas gracias al CLC por el espacio y venga los técnicos. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre, CLC. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre, CLC. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcel.